Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow's Siege Y hoy es fin de semana y como cada fin de semana, en este caso en sábado, tenemos reaccionando, por cierto, vaya castaña el tema de Carabec Bueno, cada vez que pongo YouTube, se me pone a la peor calidad En plan, chico y yo, no es por mí o eso creo, porque creo que le ha pasado a más gente Pero es un coñazo que te cagas tú, de que me ponga a ver un vídeo Venga a ponerlo ahí para que se ponga a tope de calidad Digo, madre mía, qué pesadilla Mi gente, buen fin de semana a todo el mundo Y así que sí, vamos a ver un reaccionando de Jaker himself too En este caso, dice, nuevo Spawn Pick insano La verdad es que lo he visto, lo vi allí un poquito por encima y un poco mejor, la verdad Dice que esto es un poco insano, un poco locura, vale, vamos a traducirlo como tal y... Entre tú y yo Esto, esto es una castaña de Spawn Kill, pero vamos De las gordas, vale, porque si tú puedes disparar el otro también De hecho el otro mejor porque te tiene en wallbang, pero bueno Lo matas justo cuando le ibas a dar el otro ¿Cómo? ¿La he visto? Yo no he visto un culo What the fuck ¿Vosotros veis algo, gente? Realmente no he visto nada, eh? A ver, puede ser por la calidad del vídeo, de YouTube, de las mil cosas, ¿sabes? Ok, ok, vale, un Spawn Calle tan antiguo ¡Uy! Este también es bastante antiguo, ¿y ya no? Madre mía, el sonido todo feo, tú Grabado con el móvil Este está guapo, eh Pero se me dice que ya lo he visto, ¿no? ¿Se acercan? Ah, igual es porque lo he visto yo de... Fuera cámara, no entiendo Tómale, perro, tómale, perro Todo el mundo ha ido ¡Corre, corre! Como suena de feo, ¿verdad? Ah, pero cuando venga el enemigo le pegue Le pegue un tirito, entiendo, ¿no? Simplemente le pegue un tirito y se caiga, ¿no? Míralo He hecho que he hecho que, ¿vale? Es una táctica un tanto guarrete Madre mía, los reflejos de este también Maravilloso, ¿eh? Madre mía, maravilloso los reflejos Entiendo que le han tirado ya una vez, ¿no? El Ren se puede caer más de dos veces No estoy seguro, gente No me acuerdo, ¿verdad? Hace mucho de un juego de Ren Hostage Toma el roseo ¡Prrra! Estás tú que retomas de punta ahora, ¿sabes? Tienes que tener en cuenta, claro, han hecho la defensa Bueno, han tomado la defensa que ellos mismos le han propuesto O sea, que complicado Vamos a ver cómo se queda ¡Cuán caro! Está complicado, tío Hostia, hola, amigo ¡Guau! ¡Uh! A ver, te digo que el otro es muy malo, ¿eh? No me voy a engañarte El maestro es muy malo O sea, porque ver se le ven las cosas No es que sea ahí un montaña en una pared No, no, no ¿Qué está haciendo? ¡Wow! ¡Es buena, eh! Me ha gustado Digo, hostia, ¿qué está haciendo, tío? De que se está dejando encerrada, tío Muy buena, eh Muy buena Se explota ¡No! ¡No! ¡Hala! Solo falta que el guamele pegue un tirote ¡Madre mía! ¡Ay, pues ok, bro! Eso debe decir, tío Ok El droncito vendió todo En plan Sé todo lo que ha pasado De que le va a pegarle Y va a matarlo Míralo ¡Qué suerte, tío! Por ejemplo, ¿sabes? Pues vale, tío Muy bien No vea el foo a 60 No, a 30, ¿sabes? What the fuck Menos dos de Iku, eh Ay, ay, yo le he caído fallando ¿Por qué ha hecho eso? Con lo bien que lo ha hecho Y luego la ha canteado tantísimo Pues la ha canteado flipante, eh Pero, gente Recordad Apare los vídeos Con un buen likecito Que últimamente Menos 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 Este es feo, la verdad Esta feo Oh Hostia Hostia Bueno, gente Tenía un montón de ganas de jugar al evento y tal Y lo pusieron y jugué un día y medio Tal cual, eh Digo, ya se me quitaron las ganas Digo, va, paso Pero bueno, también es cierto que estoy No sé, una tapa de mi vida Un tanto, un tanto extraña, la verdad En la que Literalmente no tengo No tengo ganas de nada Prácticamente No sé Se cuatraso Se mata Pero se ha cargado tres ¿Y por qué no lo ha puesto? ¿Por qué me ha hecho esa? ¿Por qué me ha hecho eso? ¿Por qué? Vea, a mí estas cosas ya Me hacen pensar raros En plan, vale Si tienes esto de aquí ¿Y por qué Tú señalas aquí? En plan Igual he podido subir timing Y nada Tú has cargado tú a Más de uno, ¿sabes? No sé ¿Y por qué debe ir en el clip? No sé, la verdad Eso ya me hace pensar más En plan, ¿por qué? ¿Sabes? Madre mía ¡Catardos! ¡Más de uno! ¿Y por qué? ¡Qué buena! ¡Uuuh! ¡A tope, eh! Mis sensores de esp panda están enjañando los sinaas ¿Eso era su voz de verdad? ¿Por qué parecía un puto legionario, tío? ¡Qué feo! ¡Hala! ¿Cuál? Pusco a él Pusco a él En el culo Si, puso a él ¿Ves? Mi hombre Pusco a él Está guay ¡Tómale, perro! Esa es buena A la puntita Una de las razones por que necesito Que ponía web no sé qué No sé qué más ponía Tiene la derecha ¿Tiene detrás? ¿Dónde va? Está absurdo, madre mía Pero, a ver, el Blitz lo entiendo Pero, madre mía ¡Jú! Mejor he jugado, me gusta La M4 esta está guapa, eh, gente Como tal, la habilidad de Baris Personalmente, para mí no me gusta mucho ¡Qué buena! ¡Uy, qué timing! Justo la me ha metido por la relación Míralo ¡Qué buena! ¡Bum! ¡Sería una locura! ¡Míralo! ¡Qué bueno, tío! A ver, no sabe que la ha tirado Pero, bueno ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No me gusta, veis ¡Bim! ¡Joder! ¡A la suerte de todos Los Roosers! ¡Que todos estén quietos! Esta defensa que es, tío De Paquito Berra El lado de ahora bastante malo, pero bueno ¡Oh! Se ha vuelto a escribir, eso me ha pasado a mi algo una que otra vez, gente ¡Qué pena! ¡Oh! Se ha calado por la... Míralo, qué pena, tío ¿He visto a vosotros mucho, gente, el evento? Pero, tío, son totalmente amongolados Joder, pero si... ¿Por qué a mí esa cosa no me pasa, tío? ¿Qué cojones? Torrata, tú, está aquí Está bien, ¿eh? Está bien, esto es muy, muy, muy bien Esperando a que pase todo el mundo Y luego le dispara a tope Y además con la SMS esa, pocha Ah, tiene la voz No me extraña Despacito, ¿eh? Te mantengo el reflejo ¡Mete de la granada! ¡Te truco de 4! Se mata luego, madre mía Gente, buen fin de semana a todo el mundo Y nos vemos en el siguiente videíto ¡Adiós! ¡Dori doori doori do! ¡Suscríbete al canal!